Bueno, en realidad este es un trabajo, no solamente el de hoy para pagarle a los beneficiarios del IFE, sino desde que empezó el tema de la pandemia, nosotros venimos trabajando articuladamente y coordinadamente con la policía, el área de salud, el área de educación y el municipio. En realidad coordinamos todas las acciones realmente para poder prevenir que esta pandemia no ingrese en nuestra comunidad. La policía, siempre, ¿no es cierto?, adhiriendo al protocolo nacional y provincial. Así que nosotros, nuestro trabajo es eso. Todos los días venimos haciendo, por supuesto, todos los días la policía está apostado en la ruta 24, la ruta 86, con personal municipal y algunos de salud, ¿no es cierto?, para la fumigación de los camiones que ingresan y de esta manera también los que ingresan a la mercadería para poder fumigarlo y los que son los proveedores tienen que entregar la mercadería, de que viene otra provincia entrega en el lugar nosotros donde indicamos que es el playón donde se trabaja. ¿Qué le parece la posibilidad de poder cobrarlo aquí en la comisaría de su beneficio? La verdad que es muy conveniente para todos nosotros. Bueno, la mayoría de la persona, de los habitantes de aquí, de San Martín Dodo, cuentan con escasos recursos como para poder movilizarse, para asistir a otros bancos de otros pueblos. Comentaban que hasta Güemes tendrían que haber viajado si se iban por el correo, ¿no? Sí, hasta Güemes o Belgrano. Así que muy buena la idea de los bancos móviles. Bueno, para nosotros es una satisfacción de poder cobrar esto acá, porque si tenemos que viajar nos hace difícil el tema de ahora como estamos pasando. Y aparte no viene bien porque estamos también en la parte de eso sin trabajo y no podemos laburar y esto, todo aquello. ¿Qué opina la gestión del gobierno nacional que hizo para poder cobrar este beneficio en este momento, así como decía, que posibilita la posibilidad de trabajar? Y lo mejor que hay para nosotros es agradecerle a él por todo lo que hizo, por el medio que nos dio, por la posibilidad de esto. Sí, eso es lo bueno que tenemos, aparte del gobierno que estamos llevando, los dos gobiernos como municipales y como de la provincia.